Lo habíamos señalado, hablamos del Año Internacional de las Lenguas Indígenas determinado por la Organización de Naciones Unidas a partir de este 2019, el año 2019 es que se declara. Y esta ha sido una iniciativa boliviana. ¿Cómo se recibía, cómo se plasmaba esta jornada acá en la sede de gobierno? Veamos. Nunca en toda la vida de Bolivia un presidente ha sido invitado en forma especial. Y es que desde Bolivia ha nacido esta propuesta de que hay que fortalecer las lenguas y culturas, no solo de Bolivia, del planeta. El presidente Morales participa en esta jornada de lanzamiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas que tiene lugar en la sede de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Nueva York, Estados Unidos. Desde kilómetro cero, La Paz, a Mauta, realizaron una ofrenda a la Madre Tierra. 500 años de agresión cultural. Hoy Bolivia es un modelo de cómo hay que incorporar a los pueblos indígenas, a sus cosmovisiones, a su filosofía. Bolivia impulsa la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas. En la víspera, el canciller Diego Pari se reunió en España con la secretaria general iberoamericana Rebeca Grispaing para consolidar la iniciativa. En Latinoamérica tenemos como 400 culturas que han sobrevivido, pero eso no garantiza de que en el futuro sigan sobreviviendo. Entonces necesitamos políticas fuertes. Y este Instituto Iberoamericano será pues una muestra de voluntad política que tengan los demás países para que todos juntos podamos fortalecer lo que nunca deberíamos haber perdido, una filosofía de respeto a la Madre Tierra. Importante mencionar que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó este 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas impulsadas por nuestro país y el Foro Permanente de Pueblos Indígenas para conservar, revitalizar y fomentar esos medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Son las 3 horas con 14 minutos. Vamos a presentarles un resumen a propósito de lo que se vivía precisamente hoy en Estados Unidos desde la Organización de las Naciones Unidas y lo que significa este 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Bolivia y el Foro Permanente de Pueblos Indígenas promovieron para que las Naciones Unidas apruebe por unanimidad la resolución que proclama el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. El Organismo Mundial también pide adoptar nuevas medidas urgentes a nivel nacional e internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura actuará como organismo coordinador de las actividades del año en colaboración con otros organismos pertinentes dentro del límite de los recursos disponibles. Recordemos que el presidente Evo Morales se cumple este viernes una intensa agenda de trabajo durante su visita a Nueva York desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas para participar en el lanzamiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Participo en esta sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para reflexionar y convocar a que promovamos políticas públicas dirigidas a preservar la vida de nuestros pueblos indígenas, sus lenguas, su identidad, sus valores y sus culturas mediante el diálogo entre todos. La importancia de esta decisión en su resolución es que busca llamar la atención sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas. Las lenguas indígenas, hermanas y hermanos, no son simplemente un instrumento de comunicación, sino que a través de ellas nuestros pueblos y naciones proyectan sus conocimientos, saberes, formas de vida y de organización social. A través de ellas entendemos nuestras culturas, transmitimos nuestra cosmovisión. La lengua indígena son parte de nuestra identidad. Actualmente alrededor de 6.700 lenguas ya hablan del mundo, de las cuales el 40% se encuentra en peligro de desaparición. El presidente Evo Morales afirmó en su cuenta de Twitter que es un deber compartir en nuestra experiencia la riqueza del mundo, es su diversidad. Y al mismo tiempo anunció que se trabajará arduamente desde el Estado. La constitución política del Estado reconoce 36 nacionalidades y número similar de lenguas que se hablan en todo el territorio.